Una novia de la infancia, sin meterte en problemas. No, Laura. Ay, Carmela. Sí, una que no te metas en vivo. No, Laura fue cuatro años y medio, más o menos. De toda la infancia. Y salió San Raúl y se diría Verónica. No voy a hacer esta desesperación. ¿Te animás a daros un pálpito tuyo para el mundial? Los Juegos de Financiers van a ser Irlanda, Escocia del Sur, Corea y Argentina. ¿Sos de gritar cuando marcás? Sí, sí, yo sabía ser cuteadora. Todos venimos así. Me enojó bastante. Lo más gracioso es que nunca acepto mi error. Siempre le he hecho la ruta a la única. No soy yo. Yo tenía tres, cuatro años como mucho. Y mi abuelo, perfecto que se llamaba, le decía a mi abuela Julia, Llego a Moni a pasear. Me llevaba el potrero a la cancha de Our Boys. Entonces yo estaba chiquitita así, mi abuelo me ponía el pañuelo, a mi abuelo, un pañuelito, cosito. Y yo sabía eso, iba a ver el fútbol. Entonces claro, como no me va a gustar el fútbol. Y aparte para mí eran ídolos. ¿Qué sonido te gusta? Me gusta mucho el silencio. Disfruto mucho del silencio. El sonido, me gusta el sonido de la pava de la mañana cuando está lista para el mate. Me encanta, me encanta. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Fútbolera? Re futbolera. Antes era más futbolera. Cuando vivía en mi casa, ahora menos. Pero me gusta empezar ahora al mundial, viste. Te da fila. ¿Qué nombre le pondrías a la pelota del mundial? ¿A la pelota del mundial? Sí, cualquiera la pregunta. ¿Pelota? Qué sé yo, sí, cualquiera la pregunta. ¿Querés intentar más? Sí. Sí, creo. Vi... Vi como presencias, veo... A veces... No fumeteo, no me llego... No, 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 no. Pero a veces veo... Me despierto otra noche y veo como una sombra. Pero no me da miedo. Creo que... Nada, que convivimos con gente. Sí. ¿Te acordás de la última vez que tuviste fiebre? Era un mes. Tenía un ensayo. Era un sábado de la mañana y no pude ir. ¿La última vez que vendiste? Esa vez porque no tenía fiebre. No, claro. Estaba pensando en eso. ¿Y qué? Te mandó preguntas para no ir a saldar. Eh... ¿Pasa de uva en las empanadas? Sí. Ah, bueno. A mí... ¿Quién se le ocurrió poner las pasas de uva en las empanadas? Pero sale, ¿eh? No, sí. ¿De carne con pasas de uva? No, señor. De carne con las cinturas. ¿Cómo vos? ¿Se querés poner las cinturas? ¿Cinturas? Pasas de uva en la empanada. ¿La locura? La locura. ¿Te acuerdas? ¿Tu primera vez en internet? Me acuerdo perfecto porque lo tengo acá muy difícil de reproducir el ruido que hacía cuando te conectabas en internet. Eso nadie lo dice. Nadie habla de eso. Mi sonido fantástico. Toda la familia como escuchando ese... Como si el hombre volando a la luna, ¿no? Estamos conectados. ¿Había? Estamos conectados. Estamos conectados. ¿Ya usas el teléfono fijo o ya...? Básicamente uso el fijo. ¿Ah, sí? Sí. No, está bien. Pero usás el fijo. Todavía tenés conversaciones... Quiero decir... Yo tengo uno simple también. Esto es menos que sí. Sí, sí, sí. No, pero el fijo. Por celular no se puede hablar más. Pará. ¿Estás en algún fijo? Es así ya la conversación. No, está bien, está bien. Ya fue. Hay que desigualizar las empresas de teléfono porque así no funciona. будто... Ya va. Ya fuckin... Haber como usado.